¿Está bien mexicano, idiota o filipino? ¿Qué diablo eres? Comienza así. Vuelve a tu trabajo de 10 dólares la hora. Te voy a escupir todo el día. Son dos minutos y 50 segundos llenos de racismo. No seas racista, hermano, le contesta el hombre que recibe los insultos, a lo que su agresor responde, no soy un maldito racista, soy un bombero. Y en esto último no mentía. Quien dice los comentarios racistas es un bombero. No de Stockton, como se dijo inicialmente, sino de Alameda. El propio jefe de los bomberos de Alameda se disculpó por lo que se observa en este video. Grabado el viernes por la mañana en una autopista del Valle Central. Y aunque no reveló la identidad del bombero, quien en ese momento estaba fuera de servicio, dijo que habló con él y que se arrepiente de lo que hizo. Por otro lado está el joven que recibió los insultos. Él espera aquellas consecuencias. Pero mientras dura la investigación, el bombero permanecerá con licencia con sueldo. Un bombero puede ganar hasta 150 mil dólares. Se supone que las personas que están para protegernos deben de cuidar, sea si legal o no sea si legal. Personas que trabajan para el Estado tienden a discriminarnos por la raza, color o de donde vengamos. Pero ¿hasta dónde podría llegar esto? El abogado en defensa criminal Rubén Muñoz nos dice que difícilmente a los tribunales. La sanción interna podría llegar hasta el despido del bombero. El agredido no sabe si denunciará el hecho. Aunque el agente del CHP que realizó el reporte del incidente de tránsito que ocurrió previo al suceso de racismo, le dijo que volvería para hacer un informe al respecto, pero nunca regresó. Lo único que espera este joven camboyano es que nadie más, ni mexicanos, filipinos o de donde sea, tenga que volver a encerrarse en su auto y a usar su teléfono para defenderse del racismo. En este caso del racismo, de un bombero. Gracias por ver el video.